El gobernador encargado del Valle del Cauca, Aurelio Irragori, desmintió versiones que aseguraban que el Gobierno Nacional había designado al exgerente de la industria de licores del Valle, William Rodríguez, como nuevo mandatario encargado. Rodríguez fue incluido en la terna enviada por el Movimiento Mío, que apoyó a Héctor Fabio Ucecha en la gobernación. Pura coincidencia, pero el día que hice esa operación de trabajo y de transparencia en la gobernación, sale al mismo tiempo la noticia, que no es cierta, de que ya había sido designado otro gobernador. Irragori también se refirió al tema de la empresa distribuidora de licores de la industria, la cual también resultó involucrada en el fallo de la Contraloría General de la Nación para un presunto detrimento patrimonial, causado en la firma de un contrato en el que participó, según el documento, el suspendido gobernador Ucecha y otros exfuncionarios. Una de las opciones que consideramos en este momento que puede ser la más viable es la de que el actual distribuidor pueda ceder el contrato. Al ceder el contrato, aquí no hay ninguna angustia porque hay una póliza de cumplimiento que le garantiza a la gobernación en caso de cualquier incumplimiento por parte del distribuidor. Mientras tanto, hay expectativa por el fallo que emitirá el Consejo de Estado en relación con el caso de la gobernación del Valle porque define si se convoca a elecciones o si Ucecha puede continuar en el cargo.